El ministro del Interior, Vicente Romero, también se pronunció sobre estas expresiones del expresidente Pedro Castillo, calificando que son palabras fuera de contexto. Señaló que el exmandatario fue detenido por las autoridades por ejecutar un golpe de Estado. Señor presidente, expresidente Pedro Castillo, él no está secuestrado. Él está detenido por disposición de la autoridad competente. De manera que eso es absurdo. Nosotros rechazamos totalmente esas versiones. No es así. Este país, nuestro país tiene una estructura organizada, muy bien definida. Tenemos una constitución política del Perú que define justamente lo que es este país. Tiene instituciones totalmente independientes y eso hay que respetar. Bueno, todo el mundo conocemos que el expresidente Castillo solo prácticamente salió del mundo político. Todo el mundo sabemos eso. Lamentablemente hay que reconocer que para este país fue lo mejor que pudo haber pasado. Creo que el país estaba en un momento muy difícil, complicado, año y medio prácticamente paralizado. Gente incompetente estuvieron en el gobierno. Y eso ha sido demostrado todo el mundo. Hemos visto por los medios de televisión. Tenemos que agradecer ahora a la presidenta Dina Boluarte que ha tomado las riendas del poder político, del poder ejecutivo, perdón, para poder enrumbar a este país de otra manera. Actualmente hay un gabinete técnico importante, preocupado por los problemas y las necesidades del país. Y eso es lo que se viene haciendo. Destrabando una serie de proyectos, trabajando intensamente a nivel de todas las regiones. Todas las semanas se viene haciendo este tipo de trabajo. ¡Suscríbete al canal!